Mediante entrevista, Carlos Zambrano, gobernador del Oro, dio a conocer detalles sobre la marcha que se realizará este primero de mayo por conmemorar el Día Internacional del Trabajador. A las 8 de la mañana iniciará la marcha realizada por el Día Internacional del Trabajador. Varias organizaciones sociales serán parte de estas. Así lo expresó Carlos Zambrano, gobernador del Oro. A la gobernación hemos sido invitados también como funcionarios y creo que tenemos el derecho también a marchar, a estar junto a las organizaciones sociales, junto a los gremios de los artesanos, junto a la red de pescadores, junto a la red de maestros, quienes nos han dicho que por primera vez en la historia ellos se van a sumar a una marcha, a una marcha que ellos mismos la han organizado y que nosotros también nos vamos a sumar. El representante del Ejecutivo indicó cuál sería la ruta del recorrido que realizarán en homenaje a la clase trabajadora. Más o menos Fiveca, lo que conocemos por la avenida 25 de junio, desfilando hasta lo que sería la Yacucho, por lo largo de toda la 25 de junio hasta la Yacucho, bajando hasta la Rocafuerte, de la Rocafuerte bajamos hasta la Guaya, abajo de la gobernación se tiene previsto poner una tarima en donde habrían unas pantallas, todo, este es un evento que se va a realizar a nivel nacional simultáneamente en algunas provincias y luego pues habrá un discurso del señor presidente en el cual estaremos enlazadas. San Brando mencionó que uno de los logros que ha conseguido la revolución ciudadana es que las amas de casa cuenten con un seguro social que les permita ser atendidas en cuestión salud, además de sus hijos, pues también se benefician. Marta Contento, Noticiero TV Oro.